¿Alguna vez has hecho una presentación, no la grabaste y te hubiera encantado reutilizarla para otros prospectos? Pues el día de hoy vamos a platicar del embudo de conversión de un webinar Evergreen. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXp Realty y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo de Wolfpack dentro de eXp Realty, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo para platicar de tus objetivos y metas. Y por otra parte, no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios donde tenemos diferentes cursos, soluciones y coaching. Así que si es algo que te interese, puedes hacer clic aquí abajo y no olvides que estamos buscando a los próximos agentes inmobiliarios que quieran escalar su negocio 3X a través de una mentoría uno a uno conmigo y mi socio Guido Opel. Amigos, y no olviden suscribirse a mi canal que hago muchísimo esfuerzo para traerte contenido de valor todas las semanas y haz clic en la campanita para que no te pierdas de la serie de embudos inmobiliarios que tenemos esta semana para ti. Amigos, como sabes, estamos en la serie de embudos inmobiliarios y hoy vamos a hablar de uno de los embudos que a lo mejor nunca has pensado pero que tienen muy buena conversión, sobre todo cuando el prospecto no te conoce y tu primer toque es a través del contenido de valor. Imagínate este ejemplo, tú invitas a un experto en créditos hipotecarios. Haces un Zoom en donde invitas a posibles prospectos o clientes interesados en comprar una propiedad a un Zoom, a un webinar en vivo. El experto es el experto del tema y allí estos prospectos despejarán muchísimas dudas sobre qué necesitan para calificar para un crédito hipotecario. Este video vale oro porque tú eres el que los invitaste, tienes al experto hablando, tienes la lista de clientes que vinieron al mismo y ahí mismo sabrás, inclusive en algunos países, cuáles califican inmediatamente para comprar una propiedad. Pero imagínate que si grabaste este evento, lo puedes llevar a un landing page en donde ya tienes toda esta información de valor y promocionar este embudo de forma orgánica o pagada en donde cuando lleguen a esa página de aterrizaje, les pidas nombre, correo, teléfono y una vez que tienes todos estos datos, entren a ver este webinar que ya hiciste una vez y que les va a dar muchísimo contenido de valor y tengas al final un llamado a la acción que si tienen dudas y están listos para comprar o quieren agendar una cita, tengas un llamado abajo, le hagan clic y puede contactarte en tu agenda a través de Halendly, a tu teléfono, a WhatsApp, a un correo electrónico, ya dependerá de lo que tú quieras que hagan. Y sobre todo amigos, que nuestro asistente virtual Lucy nos va a avisar inclusive cuánto tiempo vio Bane el webinar Evergreen. Así que amigos, ya sabes, este tipo de soluciones las tiene mi CRM Cracks Inmobiliario, la solución integral para tu negocio inmobiliario. Amigos, si quieres entrar a un workshop en donde te platicamos todo sobre el CRM Cracks Inmobiliario, te voy a dejar el enlace aquí abajo. Así que amigos, ahora lo que voy a hacer es que voy a entrar a mi computadora, te voy a enseñar lo que es un webinar Evergreen, cómo lo debes de estructurar en tu embudo y cómo se puede ejecutar inclusive en mi CRM. Así que sin más fréambulos, vamos a verlo. Amigos, bueno, vamos a ver en este caso el embudo de conversión que estamos hablando de webinars, ¿ok? Quiero que sepas que para todas aquellas personas que entren a mi sistema CRM Cracks Inmobiliario tendrán este tipo de entrenamientos de forma gratuita, pero semanales, en donde te vamos ayudando para potencializar al 100 tu sistema y tu negocio inmobiliario. Inclusive, amigos, tenemos más de 21 lecciones en donde enseñamos paso a paso cómo puedes configurar 100% de una forma súper sencilla tu sistema del CRM Cracks Inmobiliario. Pero bueno, hoy a lo que viene, que vamos a hablar de esto. Entonces, fíjate lo que quiero que entiendas. Fíjate, entonces, ¿cuál es el objetivo? Es obtener clientes a través de un webinar educativo pregrabado. Es decir, lo que te platiqué, ya hiciste el evento, lo grabaste y ahora qué hacemos, ¿verdad? Entonces, esto da muchísimo valor a los prospectos porque les vas a dar, como te digo, en tu primer toque un regalo. Vas a darle información de valor. Sobre todo, amigos, porque un primer comprador que nunca ha comprado una propiedad no tiene ni idea qué va a hacer. Y si tú eres ese agente que le dice a través de la educación qué tiene que hacer, pues va a ser un primer toque espectacular. Fíjate muy bien. Lo primero que tienes que hacer es grabar, es hacer esta conferencia en Zoom y después la vas a subir a YouTube o a Vimeo, donde tú quieras, porque nuestro sistema lo que hacemos es que con a través de un link lo podemos postear simplemente ahí en el landing page y hace que no sea tan pesado como si estuviese todo el video ahí adentro. Después tenemos que hacer este landing page en donde vamos a registrar prospectos. Después vemos el webinar, lo que está padrísimo, amigos, es que cuando el cliente está viendo el webinar, Lucy sabe hasta qué momento está viendo el webinar cada persona y nos puede avisar si va a nevio el 50, el 20, el 80% y en base a eso podemos saber el interés de ese prospecto. Y además podemos a través de nuestro sistema tener un seguimiento de email automatizados o WhatsApp. Ya dependerá lo que tú quieras hacer, pero claro, por WhatsApp Lucy nos va a avisar. Entonces, visualmente, ¿cómo se ve esto, amigos? Fíjate, tú haces una videoconferencia en donde invitas principalmente a clientes que quieras con el invitado especial que es el de los créditos hipotecarios, lo subes a YouTube o a Vimeo. Una vez que tienes esto, amigos, podemos subir aquí un landing page en donde le digas algo sobre, ay, mira, este, te invito al, ¿cómo se llama? Al webinar donde vamos a enseñar todo lo que necesitas saber como primer comprador, si calificas, no calificas, etcétera, ¿no? Entonces ya después de aquí le pones un formulario, ¿verdad? Obviamente, amigos, esto lo puedes compartir de diferentes formas, de forma orgánica, de forma pagada en todas las redes sociales, en WhatsApp, por email, a tu base de datos, con campañas, ya dependerá lo que tú quieras hacer, ¿ok? Este, y una vez que haces esto, lo que vamos a hacer es que creamos este landing page en donde una vez que las personas se registraron, lo que vamos a hacer es que los vamos a mandar a este webinar Evergreen pregrabado. Y como te lo mencioné, Lucy nos va a avisar de todo lo que está sucediendo en el minuto uno. Y aquí, si te fijas, lo que pasa es que cuando se registran, Lucy nos avisa, ¿ok? Lucy nos avisa, le manda un cliente al correo, le manda un correo al cliente, nos manda un mensaje a nosotros, y adicionalmente el cliente llega al landing page en donde ya está el webinar, digámoslo así, ¿no? Entonces, fíjate, te voy a enseñar dos ejemplos sencillos de clientes que tienen este tipo de información. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra querida Marieta, que está en Canadá, y dice aquí, mira, Calgary, como oportunidad de inversión participa en nuestra masterclass. Quiero registrarme, entonces imagínate que tú te registras aquí y llegas a un landing page en donde tienes que poner tus datos, ¿verdad? Quiero saber más oportunidades, este webinar que vas a aprender, si te fijas aquí, quiero saber más, que vas a aprender, etcétera. ¿A quién está dirigido, no? Este webinar. Dejas tus datos y entras a el masterclass que ya está pregrabado, ¿ok? Y por otra parte, tenemos a otro agente, por ejemplo, que está aquí, si te fijas, aquí está su landing page como oportunidad de inversión, en donde si tú quieres invertir en bienes raíces en Cancún pero no sabes cómo comenzar, pues aquí también tenemos esta información, ¿no? Este webinar aprenderás a qué, este este ahora está dirigido a quién, y si te quieres registrar, pues simplemente dejas tus datos, y empieza este webinar, amigos. Entonces, como ves, es algo sumamente sencillo, pero atractivo para que tú puedas captar clientes y aproveches un Zoom o un webinar donde ya invitaste a varios clientes, a varios prospectos, o inclusive, amigos, aunque invitaras solo al experto y estudieses tú y él, y pones este video, lo grabas, y si entonces cuando terminas, una vez que este tengas, imagínate que aquí está el video, y abajo diga, si quieres más información o quieres agendar conmigo o tienes más dudas, haz clic aquí, le piques al botón y se vaya como te dije a su WhatsApp, a tu agenda, a tu teléfono, a un correo, ya dependerá de lo que tú quieras hacer. Pero amigos, estos son herramientas increíbles que te ayudan a convertir a tus posibles clientes o prospectos, más bien en clientes. Como sabes, dentro de mis CRM Cracks Inmobiliarios tenemos ya dos embudos de comercio listos para ti, para primeros compradores, para vendedores, y puedes crear todos los que quieras, puedes crear todas las automatizaciones de correo electrónico, todo en un sistema integral, amigos. Así que si no te has registrado en nuestro workshop gratuito, donde te enseño todo, te voy a dejar aquí abajo el link para que te registres. Amigos, esta es una gran serie de embudos, si te perdiste alguno de ellos, por favor, haz clic al siguiente video que te voy a hacer porque te va a volar la cabeza cómo puedes captar clientes en segundos con nuestra herramienta. Amigos, como ven, estrategias de embudos inmobiliarios hay muchísimos, y en esta serie de embudos inmobiliarios te enseño uno de los que mayores conversiones tienen. Así que no lo dudes, amigos, vente a nuestro workshop del CRM Cracks Inmobiliarios para que despejes tus dudas y vea los casos de éxitos de muchísimos otros agentes que han tomado la decisión de implementar este sistema en su negocio inmobiliario. Pero si no viste el video 2 de embudos inmobiliarios en donde te enseño cómo captar clientes en segundos a través de un embudo de promoción de una propiedad en específico, te voy a dejar este video de aquí en donde te va a volar la cabeza cuando veas cómo en menos de un minuto hice un landing page súper profesional. Amigos, muchísimas gracias por todos tus comentarios, de verdad valoro que te tomes el tiempo, me motivas a seguir adelante, déjame acá ojo de qué más quieres que hable y con mucho gusto lo hago. Amigos, recuerden que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.